Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. El confucianismo determina modelos de conducta individuales y sociales desde preceptos morales y máximas virtudes humanas. Las enseñanzas de esta filosofía se enfocan en vincular lo moral con lo político a partir de, entre otras cosas, el ideal del hombre superior. Hoy reflexionaremos sobre una de las frases de Confucio, fundador del confucianismo, del libro Lungi o Alanectas, del tercer capítulo, El Hombre Superior. Solamente el que tiene el espíritu de bondad en sí mismo es apto para amar o para odiar. El hombre superior nunca por un solo instante deja la senda de la virtud. En tiempo de desgracia y persecución, permanece en ella tan firme como siempre. El hombre más noble, en su paso por el mundo, no tiene aferradas predilecciones ni obstinadas antipatías. Sigue sencillamente la línea del deber. El hombre más noble se aplica al conocimiento de su deber. El hombre inferior piensa solamente en hacer dinero. Para el confucianismo, el más elevado tipo de persona es quien se compromete con lo personal, lo familiar y lo colectivo. Quien sabe que su deber moral y espiritual está más allá de sí mismo, colabora a la armonía universal. La orientación al bien moral y cívico es un acto en comunión. Los grandes cambios sociales empiezan desde una virtud interior. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres.